Ahora, yo les he traído un poco este concepto que para mucha gente a veces resulta nuevo, y es el concepto de Social C. Es decir, la venta a través de lo social, a través de las redes sociales, a través de los mecanismos completamente diferentes al tema de la puerta fría. Yo les he traído igual otra comparativa. La venta antigua, que es lo que tenemos aquí, versus la venta actual. Venta antigua. Normalmente, y no me dejarán mentir, cuando pensamos en un vendedor, pensamos en aquella persona que me está llamando, no sé si no tengo nada contra ninguna operadora, pero a veces ya le estamos llamando para ofrecerle, dice, que si usted ha sido nuestro cliente, es el que no me interesa. A veces nos interrumpen una reunión, nos interrumpen cualquier cosa, nos están persiguiendo, ¿no es cierto?, para llamarnos. Eso no es que tenemos esa percepción del que resulta hasta hostigante, solo se enfoca en mostrar las características, los beneficios del producto. Tengo esto, esto, esto funciona para esto, te va a servir para esto, ¿sí? O las malas prácticas de enviar por e-mail a un envase de datos gigantes sin personalizar, a Rey Mundo y a todo el mundo, ¿no es cierto? Hacer llamadas, como decía, donde se trabaja en un porcentaje muy, muy poquito, pongamos un 10%, para generar la confianza en ti y en tu propuesta de valor. Muy poco. Todo es el perseguir, el hacer de forma masiva, sin pensar en que si necesita, no necesita, si es la hora, no es la hora, nada, lo mando, ¿sí? Otro 50% en justamente la presentación, cuando te llaman, mire, sí, consta de esto, de esto, de esto, de esto, y lo otro, en ese que te ponen por los ojos todas las características del producto. Y luego otro 30% en presionarte en cerrar la venta, ¿sí? Pero es que esto le va a servir, le va a ayudar. Esto, digamos, es la venta antigua. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque si estamos en negocios digitales, debemos entender sí o sí que ese tipo de venta que de pronto hace años atrás en la era industrial funcionaba muy bien, ahora ya no funciona así. Si lo vas a hacer así, te vas a quemar, te vas a desgastar, no vas a conseguir las cosas. Tenemos que pensar que las cosas han cambiado. Ahora es la era de la comunicación. Las personas cada vez tienen más acceso a la información, cosa que común. Cuando un producto, un comprador, va donde el vendedor, va en la última instancia. Él ya sabe todo el producto, sabe qué quiere, por qué quiere, sabe todo. Porque está la información ahí, ¿sí? Incluso, no sé, cuando uno va donde el médico, incluso uno se va, más o menos es esto, y uno ya se investiga y hasta le hace preguntas como más interesantes al médico, ¿no? Y esto será que no sé, ¿por qué? Porque tenemos acceso a la información. Entonces, ¿cuál es la diferencia dentro de, y es una invitación, hacer una revolución en la forma de vender? Es diferente. Primero, debemos generar confianza a través de los medios digitales. Luego les comentaré un poco cómo ir generando esa confianza, ¿no? Aportando contenido de valor. Contenido. Mucha gente dice, ay, no, pero es que hay tanto contenido, ¿para qué voy a hacer tanto contenido? O yo no tengo tiempo para hacer contenido, porque eso no me genera valor. Si seguimos pensando en que debemos dedicarle tiempo a hacer estas actividades que ya no funcionan, pues ahí está el error. Debo dedicar tiempo a generar contenido de valor, contenido a ese nicho específico que habíamos hablado, al cual va a ser que, y esto es lo que se llama también como Invo Marketing o Marketing de Contenido, que yo esté de manera presente, siempre constante en las redes sociales, llegándole a mi público objetivo con valor. Cuando esta persona, no sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé, yo soy amante de las plantas, por poner, ya tengo un huerto en mi casa, ¿no es cierto? Si me llega información de alguien que me dice, mira, cuando vas a sembrar esto, ponle así, cuando paso esto o hay mucho sol, ponle así, asado, cocinado, y esa información me llega de manera constante por tal empresa o por tal, porque podemos ser a través de marca personal o corporativa, esto es otra cosa, pero me llega esa información. Yo primero no la veo como publicidad, porque es algo que yo necesito, que a mí me gusta y que me aportó valor. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo ya ese grado de afinidad, incluso yo ya sé, distingo los colores de la marca, sé todo lo que me ha hecho, cuando yo necesite ya comprar eso, ¿dónde quién voy a ir? Donde la persona que siempre estuvo generándome contenido para entender cómo cuidar mis plantas, a alguien que le vi en la calle o que le vi en la web que nunca ni le encontré para nada, ¿dónde me voy a ir? A la primera opción, segurísima. Entonces, por eso la importancia en que este, digamos, este embudo en el cual yo distribuyo mi tiempo es diferente. Ahora, el 10% tan pequeñito es presentar el producto, muy poquito. 5% de pronto en comunicar el precio. Pero el 85% de mi tiempo, de mi esfuerzo como empresario, como emprendedor, va a estar en aportarle contenido de valor a mi público objetivo. Con eso voy a generar confianza. Y va a, hay muchas formas de hacerlo, diferentes formatos, diferentes medios, y esto va a depender muchísimo de este estudio que yo hice de mi avatar, pues dónde está, a qué horas está, qué medios ocupa, cómo le llego, está, obviamente va a estar en el celular, todos estamos en el celular, cómo le llego por el celular, por qué medios, por qué red, a qué hora, cuándo, qué tipo de contenido. Todo eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso la relevancia de compartirles lo que es el social center. ¡Gracias!